Una hija de la luna Hasta el final Cruza el puente de mi corazón En el cielo Solo tú entiendes El precio del día La libertad de la oscuridad Ilumina el camino Mi amoladora Hasta el final Cruza el puente de mi corazón En el cielo Mi amoladora Hasta el final Cruza el puente de mi corazón Contigo me diré La libertad de la oscuridad Mi amoladora Mi amoladora Mi amoladora Mi amoladora Hasta el final Cruza el puente de mi corazón Contigo me diré Contigo me diré Contigo me diré Contigo me diré